Nos dice una frase del Apocalipsis Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida Es la invitación a la fidelidad Es la invitación a que continuemos cada día Y en este camino de la existencia Nada mejor que estar iluminados por la palabra del Señor Que hoy nos regala el Evangelio de San Lucas capítulo 21 De los versículos 5 a 11 En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo Por la calidad de la piedra y los exvotos Jesús les dijo Esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra Todo será destruido Ellos le preguntaron Maestro, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó Cuidado, que nadie los engañe Porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo Yo soy, o bien, el momento está cerca No vayan tras ellos Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones No tengan pánico Porque eso tiene que ocurrir primero Pero el final no vendrá enseguida Luego les dijo Se alzará pueblo contra pueblo Y reino contra reino Habrá grandes terremotos Y en diversos países epidemias y hambres Habrá también espantos y grandes signos en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Qué maravilla En Jesucristo no hay engaños No los hay Porque fíjate que nos habla De cosas que a nosotros nos aterrorizan Que hay terremotos Que hay guerras Que hay matanzas Jesús dice Sí, todo eso va a existir Porque los hijos de las tinieblas Siempre estarán actuando Pero dice abiertamente No tengan miedo Ustedes son mis hijos Ustedes estarán siempre cuidados Ustedes tendrán siempre un final Siempre en su reino En su amor y en su gracia Por eso yo les digo No tengan miedo En Cristo no hay engaño Te das cuenta Él no nos calla Los problemas que podemos tener Él no nos calla Las cuitas de la existencia Y de la vida Del cosmos De la tierra De tu corazón Porque en tu corazón Hay veces Hay tempestades Es verdad Hay como terremotos Es verdad Hay oscuridades Y miedos Y casi que cenizas Es verdad Pero con Cristo No hay temor Hoy celebramos La fiesta La memoria De Santa Cecilia Una mártir romana De los primeros siglos Por allá En el año 230 Y ella Entonces ¿Qué muestra? Ella dice Algunos de los que la conocieron Por algunos datos Que era una mujer joven Pero alegre Era una mujer Que le gustaba entonces Esa fe en el Señor Y que le gustaba estar abierta A los dones del Señor Por eso ella es La patrona ¿De quiénes? De los músicos De aquellos que interpretan La canción La música De aquellos que siembran En el mundo A través de la música Y del canto Alegría y paz Por eso nuestras celebraciones Te das cuenta Tienen también Momentos de acorde De alegría Y de paz Que nosotros Como Santa Cecilia Confiemos en Dios Pase lo que pase Que no se vaya A oscurecer en nosotros La música Del amor de Dios Que como el aire Nos rodea Así Él nos rodea Con su amor Su gracia Su protección Porque así nos suceda Lo que tal vez Ni queremos Ni pensamos Él nos tiene siempre Gloria y salvación Por eso Que alegría Confiar en el Señor Felicitaciones A todos aquellos Que dedican Parte de su vida A la música Que tratan De entregar En la música Mensajes de amor De paz De horizonte Para la existencia Sobre todo De aquellos Que se dedican A la música Con sello religioso Con sello de fe Porque nos hacen Mucho bien Y porque nos hacen Casi Que estar En los acordes Casi divinos Del cielo Que el Señor Hoy Nos haga como Santa Cecilia Fieles en la fe Ella murió mártir Fieles hasta el final Que nos bendiga El Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén